Ok, amigos, definitivamente sabemos que Santiago Nieto no se anda por las ramas, ¿verdad? Y bueno, es que andan muy, muy molestos, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Electoral, específicamente Vargas, quien dice que Santiago Nieto tiene un interés ya muy personal en el Tribunal Electoral que ha estado ya encima de Vargas. ¿Qué dijo José Luis Vargas? Bueno, pues ahorita le damos candela, señores y señores, y es que puso en jaque, amigos, el fin de semana el presidente López Obrador a estos del Poder Judicial por esta declaración que dijo. El presidente reveló que el Poder Judicial está tan mal que no lo quieren, amigos, amigas, hablando justamente de Arturo Saldívar. Esto se va a poner buenísimo, quédese con nosotros. Amigos, amigas, déjenle pongo la respectiva porra con muchísimo gusto para estos oportunistas. ¡La Forra te saluda! Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien. Que su día mire pinte de rechupete. Antes de ir de lleno con la información, ya sabe, apóyennos como siempre. Suscríbase al canal si nos ve a través de YouTube y active la campanita de notificaciones. Muy interesante, señoras y señores, esto que dijo el presidente López Obrador el fin de semana referente a los magistrados que no quieren a Arturo Saldívar. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable. Por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge, porque jueces, magistrados, ministros, están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido. O sea, muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo. Y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso, del derecho, pero no de la justicia. Pero son muchos los intereses, porque siempre dominaban al Poder Judicial. Entonces, no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo en el Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura, pues está actuando con... Ahí está. La verdad, fuertes declaraciones para que lo haga el Ejecutivo Federal de manera pública, señores y señores. De plano es que estamos en el hoyo en ese sentido. Obviamente ya encabritados están, ya sabemos el discurso chafaldrano que siempre tienen. Y bueno, este Consejo, el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, que también, bueno, pues se ha descubierto que ya para los aspirantes a juezas y jueces, ya hay quienes compraban los exámenes, amigos, ya llegaban por medio de chanchullo, de corrupción. Incluso el presidente mencionaba hace unos días también que para algunos cargos como servidor público les pedían, si eran de abogados, 10 años de experiencia. Imagínense ya qué tan maleados llegan a esta edad, ¿verdad? Hay que darle oportunidad a los jóvenes que llegan nuevos con la ilusión de cambiar las cosas. A ellos hay que darles oportunidad. Y esto, hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amigos, ya ven, se queda Reyes Rodríguez Mondragón. El tribunal informa que es el presidente. Realmente, pues, muy apoyado, muy querido por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadanos, quienes apoyan, pues ya con todo, al nuevo presidente. Amigos, cómo no lo van a apoyar y cómo no, si pues son los mismos, ¿verdad? Esto no sorprende, señoras y señores, legisladores de esta, de este PRI-AN-RED, que se le suma al Movimiento Ciudadano, han demostrado estar muy de acuerdo, ¿verdad? Con la decisión de que llegue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Se bajó José Luis Vargas, lo destituyen, le enrúmbale al chorizo en este órgano electoral. Acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, por el probable enriquecimiento ilícito, los magistrados llevan a cabo esta sesión sumamente irregular, donde él dice, lo destituyeron sin ser esto legal. Y en ese sentido, bueno, pues entra, amigos, porque, permítame, no se vaya, le voy a presentar un video muy emotivo del dos mil, del año dos mil dieciséis del presidente, del ahora presidente López Obrador. Porque estoy, con esto del tribunal, amigos, amigas, miren, nada más, ¿verdad? Santiago Nieto tiene un interés personalísimo en el tribunal electoral, está encima de mí, dice Vargas. José Luis Vargas afirmó que el Ministerio Público determinó que no hubo enriquecimiento ilícito, lo cual fue impugnado por Santiago Nieto, el titular de la UIF, pero ahora argumentando lavado de dinero, lo cual adelantó que no procederá porque todos sus recursos tienen un origen lícito, atribuyó a esta situación al interés de Santiago Nieto en su persona y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amigos, amigas, ¿verdad? Y es que este tribunal es quien también dejó solo al hoy presidente. El 28 de octubre del dos mil dieciséis AMLO denunció que a Morena le robaron la elección en el municipio de Zacatecas, le atribuyó la decisión ilegal al magistrado corrupto Reyes Rodríguez, según AMLO, a cambio le prometieron llevarlo al tribunal, es al que hoy nombran al frente del tribunal, señoras y señores. Aquí, en Zacatecas, y tenemos completamente documentado ese proceder mafioso de los del PREA. Y ahora, se los comento en pocas palabras. Primero, un magistrado de la sala de Nuevo León hizo un proyecto de dictamen para reconocer que no había ningún fundamento legal para anular la elección en Zacatecas. Hizo un proyecto y fue llamado a gobernación junto con el senador Gil del PAN y le ofrecieron que si cambiaba el proyecto de dictamen iba a tener asegurado el cargo de magistrado del Tribunal Federal Electoral y cambió el proyecto de dictamen. Y tenemos las pruebas y hace unos días, en el Senado, se repartieron el PRI y el PAN los cargos del Tribunal Federal Electoral. Tres magistrados para el PRI, tres para el PAN y uno para el PRD. Y de los siete magistrados está este corrupto de Reyes Mondragón que fue el que modificó el dictamen original. Por eso, venimos a Zacatecas. Muchas gracias, como siempre, por regalarnos el tiempo que es lo más valioso del ser humano. Les mando un fuerte abrazo dondequiera que se encuentren. Páselo a usted muy, muy bien. Sin más que decir, soy Polo Puga, en nombre de toda la producción. Cuídense mucho, nos vemos, como siempre, en el siguiente, en el siguiente video. Adiós.